Las felicitaciones a la película, Roma, y su director Alfonso Cuarón inundan las redes sociales luego de su triunfo en La 24 entrega de los premios Critics Choice Awards que se llevó a cabo en Santa Mónica, California, la producción Rodada en varias locaciones de México, ganó cuatro estatuillas a la Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC escribió a través de su Twitter México Triunfa Roma obtiene El Calard en a la Mejor Película en los México el Abudné for Reconosumientos en los Cinematografía Imsain La Gira de Documentales Ambulante Expresso Felicidades a Roma Cuarón Porgonar for Director y Fotografía Es la primera vez que una cinta de habla no inglesa se lleva el premio en la Categoria Principal A su vez compartió una decena de noticias que anunciaban el triunfo de Roma dirigida por su colega Alfonso Cuarón Alex Bauer, integrante del grupo Timbiriche, también reflexionó al respecto Voy a empezar a escribir Roma 2, el otro lado De cuando la familia se preocupa y le da todo a la muchacha que lleva años en tu casa y un día sin más decide no regresar, vaya, ni siquiera despedirse Regal en Edwin Fue 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 ¡Suscríbete!